Y esos pasos prohibidos de Britney Spears, fanáticos de Britney Spears, pues en su nuevo video en Instagram que no ha parado, la cantante comentó su vida de peso, pero al menos ahora tengo, bueno ya se imaginarán que expresó sobre relacionándose a una parte de su cuerpo, dice y lo puedo mover todo el día. Definitivamente pues que Britney, como bien lo hemos mencionado por acá también, sigue dando de qué hablar y quizás no de una manera positiva con estos videos que llaman mucho la atención, quizás por la forma de maquillaje, la forma en cómo baila, cómo se viste también y se muestra en redes sociales, que no se entiende el propósito y da de verdad mucha tristeza para los fanáticos que siempre han soñado y han esperado pues tener el retorno de Britney en los espectáculos. Yo creo que esto queda más que claro que este es el espectáculo que ella quiere seguir brindando y da mucha tristeza, pues que siga de esta manera. Claro, una artista con mucho talento que pues ha pasado por diversas situaciones que no han sido favorables para ella, situaciones legales, situaciones con su familia que nadie se espera pues que va a tener ese poco apoyo de sus padres, principalmente de su papá por todo lo que aconteció con ese problema legal. Pero yo también creo que esta es una forma como de drenar, Sara, de drenar entre tantos problemas que tiene la artista, si bien no la recordamos de esa manera, sino como una joven bastante talentosa, sí, para el baile. Pero da pena un poco verla de esta forma como se exhibe prácticamente en redes sociales, tratando de buscar algún tipo de aceptación, pues hay quienes la aplauden porque ha regresado a ella administrar sus propias redes sociales. Sin embargo, hay otras personas que consideran que pareciera que tuviera algún tipo de trastorno o su salud mental está bastante deteriorada, eso lo dirán los expertos. Claro. Si estará consumiendo algún tipo de sustancias, pero a quienes pues la vimos desde bastante pequeña en los escenarios y ser una artista bastante reconocida, pues nos da bastante pena pues donde ha llegado Britney Spears con este tipo de videos que comparte en algunas ocasiones a través de sus redes sociales. Mucha tristeza diría yo que es lo que pues nos da al momento de ver estos videos y bueno, esperemos pues que esto no empeore, no llegue, que si bien lo mencionas, que sea esa parte de drenar, pues sabemos que siempre le ha encantado su baile, así que esto no termine de otra forma, yo creo que es lo más importante.